El mundo quiero ver, de pueblo paleta soy, como no sé perder, lo mejor de mí yo doy. Mucho hay que aprender, batallas que ganar, siempre al frente iré sin miedo a lo que irá a pasar. Habrá paso y camino voy, de nuevo empezando yo estoy. Yo quiero ser tu héroe, es mi decisión. En el camino voy, yo quiero ser tu héroe, esta es la canción, que el futuro nos dirá, si el héroe en mi interior resurgirá, yo quiero ser tu héroe, Pokémon. Muy buenas gente, aquí estamos de vuelta con Rubio Omega, que después del capítulo tan épico de ayer, tenemos que continuar nuestro camino. De paso vamos a capturar Pokémon porque ahora tenemos a Latius en el equipo y actualmente no lo quiero, igual que a Manectric, pero bueno, Manectric está por temporada, porque a Manectric lo voy a dejar hasta el siguiente gimnasio, que me viene bien, ¿vale? Así que vamos a continuar. Vale, os voy a dejar este combate nada más. Porque quiero que veáis la mega evolución. Por favor, me va a seguir. Vale, pero vale, no. Vale, yo quiero que veáis la mega evolución. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué si un tío tenía que poner ahí tres árboles? Yo eso no lo entiendo y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, a ver si la pala próxima ha conseguido el vuelo porque al perder me faltan cosillas que conseguí y parece que son mega piedras. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.